La Paz La Paz La Paz La Paz Hola Una pregunta Estoy buscando a Yogi de la FES ¿La conoces? La que dice cabecita arriba La que dice cabecita arriba ¿No? Gracias No sé No sé Wow Que lindo Para allá ¿Puedo subir? Ay Dios Dale, dale, eso, eso, dale Mira esa cuerpa, ¿eh? Ay mi madre Pipo, pero que se, que se, que se, que pínchalo No, como que pínchalo Haga así con los pies Ahí Dale, pínchalo 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 No Jajaja 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 Chino No Eso se te va, se te va, se te va con otro Se te va con otro No te preocupes que yo busco quien me cuide Y acuérdate que el, el manquito que llevamos, que llevamos aquí en medio descarado No hay problema No hay problema, yo me busco, yo me busco a alguien que me cuide Ah, viste Ella es mi amiga, lo voy a dejar, porque es amiga también mía Yo soy amigo de todo Jajaja Porque los amigos de ella, de ella que está por allá, me los cojo para mi también Seguro Así, que ella es mi amiga, vamos corre, corre Julia Vamos, y me pasan por arriba Aquí hay un problema, porque el problema es que yo necesito llevarme 4 o 5 chivos de los que están allí, pero esta niña me dice que no No, no te lo puedes llevar porque el dueño tienes que decirle que te los regalas Mi amor, entonces aquella, aquella tenemos un problemita con aquella, porque aquella no quiere chupar tetas Y entonces no quiere coger la teta de la chiva, entonces le dije a ella que si le podía hacer el favor De darle tetas Y dice que no puede Esta es la madre No puede, ay que lindo Miren para allá eso, que cosa más bella Ay mira que linda Ay como Ven amor Dale mi vida Ven Ven Me voy Corazón, no puedo Porque le digo Le digo NO A á Eso lo voy a mandar al chido As Hola 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 Te lo he preñado Si es Eso es correcto Como es que Hola, ¿sabes quién es? Tu no me conoces No ¡No!